Yo llego aquí y entonces la policía directamente me espera a mí. ¿Usted estaba manejando el vehículo? Yo soy un preso político más que voy a entrar al lado de Franklin Gutiérrez. Muchas gracias. ¿Usted estaba manejando el vehículo, señor Edgar? Va a buscar cualquier mentira. Yo voy a buscar mi abogado para que mi abogado defienda mi caso. ¿Le rompió la nariz a un policía? No, en ningún momento. Es todo mentira. Si yo me declaro masista, ahorita me dejan libre.